Contra el egoísmo y la infelicidad Nadie quiere admitir que es egoísta, yo voy a lo mío, solo me interesan mis objetivos. Muchas personas son egoístas, no tienen conciencia, simplemente campan a sus anchas, sin demasiados miramientos a la hora de perseguir sus intereses, sin importarles el perjuicio que puedan causar a su alrededor. ¿Cuál es la diferencia entre el sano egoísmo y el malo egoísmo? ¿Dónde está la frontera entre ambos? Hay estudios que avalan que el ser humano prefiere cooperar antes que competir. La neurociencia ha demostrado que el altruismo y la compasión presentan, en el cerebro un sistema de circuitos vinculados a las áreas del placer y la gratificación. Ayudar a los demás hace sentirnos muy bien. También está demostrado que las emociones como el amor, la gratitud, la empatía y la alegría alargan la vida. El altruismo y el egoísmo son dos caras de la misma moneda que han de estar en equilibrio. Receta contra el egoísmo y la infelicidad La empatía Nos ayuda a comprender lo que los demás sienten y piensan, póngase en los zapatos del otro y sienta cómo se siente en su lugar. La empatía está favorecida en el cerebro por las neuronas espejo que activan aquellos circuitos similares a los de la emoción de la otra persona. La actividad cerebral es parecida pero no idéntica, de manera que podemos conectar pero distinguimos nuestra emoción de la ajena. Este ejercicio nos ayudará a conectar y nos indicará los límites que no debemos sobrepasar. Escuchar a los demás reduce la hipertensión, pregunta a la otra persona ¿Cómo estás? Y escúchale sin perjuicios, con la curiosidad del que quiere descubrir algo nuevo. Los demás pueden ser auténticos mensajeros con respuestas para nuestras preguntas. El agradecimiento Estar pensando todo el tiempo en uno mismo te empobrece, mas todavía si te crees que das mucho y recibes poco. Apreciar las acciones ajenas y ser agradecido, es un antídoto contra la infelicidad. Basta con un simple gracias ante las muestras de amabilidad. Un buen ejercicio que nos produce cambios positivos y disminuye los síntomas. Depresivos es el agradecimiento, agradece los buenos comportamientos, de tus amigos o desconocidos, sé agradecido por las mañanas cuando te levantas. Sé agradecido simplemente por vivir un día más. El altruismo ¿Recuerdas la última ocasión que fuiste útil para otros? Te sentiste bien, no tienes que estar todo el tiempo sirviendo, ni siendo útil a los demás, ni pensar que los demás esperan esto. El altruismo es una conducta desinteresada, sin esperar réditos, ni siquiera aprobación del prójimo. El altruismo debe de practicarse en las actividades cotidianas, compartir tu tiempo, con los que lo necesitan, regalar tus conocimientos o técnicas, ofrecerlas a quien pueda precisar, ceder un asiento en el metro a quien necesite, tener paciencia mientras se espera en la cola del súper, hacer actos amables porque sí, la vida le ofrece diariamente la posibilidad de ser considerado con los demás, y a cambio recibirá el doble de lo que usted ha regalado. La alegría Seguro que todos tenemos algo que nos hace sentirnos contentos con nosotros mismos. Compartir con los demás lo que hacemos con alegría es el ingrediente mágico. La alegría es una emoción contagiosa. Una vida llena de alegría es una creación individual que no puede copiarse. Los expertos dicen que sí puede compartirse. Hay una salvedad, no importa lo abierto, tolerante y afectuoso que tú seas. Siempre habrá gente que cuyo mal humor y hostilidad impidan poner en práctica tu receta contra el egoísmo. Déjalos, huye de ellos, búscalos que son como tú, elige la salud y la felicidad. Nadie quiere admitir que es egoísta, yo voy a lo mío, solo me interesan mis objetivos. Contra el egoísmo y la infelicidad. 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 ¡Gracias!